¿Qué es la estadística? Actualmente lo que se pica, se pica un 53 o un 55% para carne y el resto para tambo. Claro, prácticamente dividido. Prácticamente dividido. Hace muchos años era mucho más para tambo que para carne, pero bueno, se fue equiparando y hoy en día podemos decir que está en un 50% depende de la campaña y demás. Claro. ¿Y la estrategia de recolección es distinta al tipo de ensilado que va a hacer el productor, digamos, o cómo lo manejan ustedes? No, no. La estrategia, digamos, cada cultivo tiene su estrategia. Tienes la estrategia de cultivo de invierno y la estrategia de cultivo de estivales. Sí. Y cada caso particular requiere una estrategia distinta. La estrategia, digamos, de picado es lo que te comentaba anteriormente, digamos, ponerse de acuerdo con el productor en las fechas de siembra. Claro. Eso es básicamente para un tema de logística. Cada equipo de picado tiene una capacidad máxima de picar de hectáreas por año. Sí. Digamos que ya lo tiene porque el tiempo es fijo, digamos, no puedes tirar el tiempo. Claro. Entonces necesita cada contratista que tiene, por ejemplo, una máquina, necesita saber cuántas hectáreas va a tener y en qué zonas están. Bien. Y ponerse de acuerdo con ellos, digamos, cuáles son las fechas de picado. Escalonar las fechas de picado. Sí. Uno sabe que sale el sol y cae una lluvia y al otro día están sembrando todos. Es una realidad. Claro. Y uno no puede negarlo porque uno no puede prohibirle a un productor que siembre... Que avance con su... Que avance con su... Pero, digamos, en cierta medida y cuando el tiempo lo permite, digamos, es generar conciencia, digamos, que es lo que hay que hacer. Y el parque de máquinas y herramientas, ¿cómo está, digamos? El parque... ¿Es ajustado con respecto a la superficie o hay una parte ociosa en todo caso que vendría bien en este momento, como me estás diciendo? Obviamente, en las épocas de mayor demanda sería preferir que haya más máquinas, digamos. Sí. Pero, digamos, que la oferta que tenemos hoy en día cumple muy bien con la demanda que tenemos en el país. Sí. Y la calidad que tenemos de máquinas es óptima. Mirá. La verdad que Argentina, en cuanto a... Se ha actualizado, digamos. Se ha actualizado muchísimo en todos los años, ¿no es? En los últimos años. Sí. Siempre se ha actualizado. Sí. Estamos, te diría, a la vanguardia de lo que es equipamiento forranjero a nivel mundial. Mirá que desde la cámara hemos hecho viajes a muchos lugares del mundo distintos. Sí. Y te digo que estamos muy bien. No hay nada que envidiarle, en todo caso. Absolutamente. Pero absolutamente nada y no es porque uno sea grande. Sí, sí, sí. Porque uno cuando viaja al exterior piensa sinceramente que van a estar las cosas mejores en otro país. Claro. Y uno no ve las cosas que tenemos acá. Pero cuando uno vuelve, sinceramente se da cuenta que acá en Argentina tenemos mucho avance tecnológico. Mirá. Las picadoras son las mismas que se ven en Europa, que se ven en Estados Unidos. No tenemos diferencias. Sí, 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 tal cual. Bueno, y esto de alguna manera, ¿cómo impacta en el negocio del contratista hoy por hoy, digamos? Este escenario que hablás de la superficie, los límites acotados con el tiempo, ¿cómo impacta en el negocio del contratista? Mirá, el negocio del contratista forrajero, si bien sigue siendo bueno, no es tan bueno quizás como años anteriores. Mirá. Quizás le pasa mucho, no está exento de lo que le pasa al rubro agropecuario. Claro, sí, sí, en la general, sí. En la general, digamos. Pero digamos que el rubro contratista forrajero, te estoy hablando, no hay cosecha, forrajero, está bien posicionado, digamos, lo que te decía recién. Se han actualizado muy bien los equipos. Claro. Y eso nos permite, digamos, seguir en la vanguardia. Sí. Pero lo bueno es que se sigue, todos los años se siguen sumando hectáreas para picar. Mirá. O sea, es un buen síntoma. Sí. No acompañan quizás tanto los valores de carne y de leche. Que son obviamente los insumos principales o los clientes principales de los contratistas. Claro. Pero digamos que a rasgos generales el rubro picadores o ensiladores, correctamente llamándolo, está muy bien posicionado. Y te diría que dentro del rubro agropecuario es uno de los mejores posicionados. Mirá, hoy, ¿qué son las puntuales? Más allá de que es muy acotado lo de primera, ¿qué son las puntuales que están a full, digamos, con el picado? Y a full están casi todas, casi todas, en las que se puede entrar. Sí. Faltarían algunas, no sé, del oeste de Buenos Aires, faltan unos 10 días. Sí. Pero estamos, estamos. Ya sobre la hora. Estamos a mediados de enero, ya, digamos, lo que se está atrasando es porque no hay piso para entrar, digamos. Claro. Pero el cultivo ya en general ya se está picando en todos lados. Claro. Y el productor hace un enganche con el sistema de ensilado que tiene, ¿cómo se organiza el productor cuando te llama, cuando llama el contratista, digamos? No, digamos, el productor ganadero o lechero ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Generalmente, ya sabe cuántas hectáreas va a destinar a silaje. Claro. Lo que puede pasar es que le pide asesoramiento, lo que pasa mucho, digamos, que los contratistas se tornan en extensionistas de lo que es la parte de silaje. Sí, claro. Y el productor recurre mucho a lo que es la palabra del contratista. Por eso, obviamente, nosotros estamos capacitándolos permanentemente. Mirá. Pero, digamos, lo que es dinámica de picado, digamos, se ponen de acuerdo en qué cultivo se va a hacer, si se va a hacer con el cracker, en qué tipo de estructura se va a hacer, digamos, porque no es lo mismo hacer un bánker o un aéreo o un bolsa, porque necesitas otro tipo de maquinaria. Claro. Obviamente te demanda otro tipo de insumos, otro tipo de tiempo. Mirá. Así que, generalmente, la relación o lo que, o la ideal es que la regación del productor con ecotecisa sea muy fluida, muy fluida, y no solamente en el momento del picado, sino durante todo el año, porque en realidad la reserva forrajera se planifica durante todo el año. Sí, sí, sí. Y aparte que lo que viene pasando es que no solamente está acotada la reserva forrajera a los cultivos de verano, sino que tenemos muchos cultivos de invierno. Claro, claro. Cultivos de invierno que se encilan y cultivos de invierno que se edifican. Sí. Entonces, bueno, la relación, aparte que la campaña se va agrandando, la relación se va afianzando. Sí. Y es bueno tener ese contacto. Mirá. Y una vez que termina la época de picado, los contratistas vuelven, hacen análisis de esos silajes que hicieron. Sí, sí. Entonces, uno está con el mixero, con el que da de comer. Claro, claro. O sea, la relación es, digamos, quizás no va al contratista, sino va al encargado. Sí, sí. Uno va a ver cómo está el sesilaje. Pero hay un lo conductor, digamos, entre las actividades. Seguro. Por lo menos es lo que nosotros pregonamos. Sí. Y nosotros queremos que quede bien en claro, digamos, que la relación, digamos, esto no es de una sola parte cuando las cosas se ven bien. Claro, claro. Es cuando uno le pone empeño. Seguro. Y el tanto productor como contratistas o cualquiera de la cadena, digamos, sigue un hilo. Bien. Y están en muy buena relación. Después, bueno, obviamente queda todo el tema de precios, negociación y demás. Sí, sí, sí. Pero uno intenta, como en todo, digamos, siempre quedarse con el mismo prestador de servicios. Claro. Uno no cambia generalmente, salvo por algún motivo en especial. Sí, seguro. No cambia de contratista o de prestador de insumos. Bueno, brevemente para terminar, la Cámara, ¿qué está mirando para el 2015? ¿Con qué objetivos? ¿Cuál es el norte que tienen ustedes, digamos? Mirá, nuestras expectativas es ahora pasar la campaña, digamos, es una de nuestras tareas fuertes, respaldar a los contratistas en todo lo que pueda llegar a suceder, alquiler de maquinaria, cuando pasa algo, la bolsa laboral que te comentaba, roturas, conseguir, bueno, cosas en la campaña. Sí. Después estar presentes en los principales eventos de Argentina, forrajeros. Bien, bien. Después tenemos un evento anual, y bueno, después toda la capacitación post-campaña que tenemos. Sí. Y bueno, apoyar al contratista en todo lo que sea necesario, digamos, la Cámara está muy presente, es una institución muy específica, es forrajera, y estamos muy abocados al rubro forrajero, así que tenemos mucha relación con otras instituciones. Bien. Y bueno, mientras los contratistas están en campaña, seguimos haciendo cosas, digamos, para fortalecer el sector, digamos, campaña de, bueno, de ensilado, las ventajas que tiene esto, promover los cultivos y demás, así que tenemos cosas para hacer. Seguro. Bueno, un gusto charlar contigo, y bueno, seguramente cuando avance la de segunda estaremos charlando. Seguro, cuando quieran a disposición. Gracias. Gracias.